El único rapero del planeta que compró dos Bugatti en menos seis meses Tu demagogia en mi niema hace meses Prendieron velones para que en la vida a mí me vaya mal Cuando tú has visto que el que está con Dios aquí le va mal Tamo en hoja, tamo en hoja, tamo en hoja, tamo en hoja, tamo en hoja Tamo en hoja, tamo en hoja, tamo en hoja, tamo en hoja Tamo en cuarta, tamo en cuarta, tamo en cuarta, tamo en cuarta Tamo en hoja, tamo en hoja, tamo en hoja, tamo en hoja, tamo en hoja Tome en cuarta, tome en cuarta, tome en cuarta, tome en cuarta. Tome en cuarta, tome en cuarta. Tú no eres bruto, eres inteligente, no eres tramo. Ya estudiate contabilidad pa' ministrar la olla. Lo que más te duele, fue que lo logré yo solo. Pa' la demagogia no es pa' ti y aguanta el dolor. Cambio un millón de dólares al 54. No les tires a tu mujer, te ocupé en cuatro. En el cuerpo yo no tengo ventas. Un reguero de alambre. Cuando freno por los bloques se siente el calambre, el enjambre. Llegan los cordones, seguridad. No es pa' cuida' a mi por lo que esta' la bóveda. Apartamento en Miami, mansión en LA. Cuando me llaman pa' pedir, se oye con delay Yo nací pa' ponerla, yo la tengo, yo no invento Estos quieren ser Montana, mándenme mi porciento Ando buscando hoja, el Bugatti rojo adentro Ya de casi en los treinta, el Alfa en los trescientos Los cueros que yo choco, no le llega a tu orejueco La nueve da muy poco, me gusta dejar hueco Nada más soy yo que toco, lo contrario tan seco A Billy Voma City con esos palos frecos Gemi a la mazana, hoy en la contra equina To' mi cuero tan bacana, nada más rapo bailarina La mañe de Montana, el gusto que fascina Antes de matarla, los monchidón de Tina Ti-ti-ti-na, que tina, que tina Los monchidón de Tina, que tina, que tina Ya no tal gesteo, con la música cuarto every day Pero los tigres míos no salen de un chase La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala La mujer y la hierba que llegaron de ley Quémala, 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 quémala Que llevan a la mujer y la yerba que llegaron del eje Quémala, 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 quémala Estamos en hoja, estamos en hoja Estamos en hoja, estamos en hoja Estamos en hoja, estamos en hoja El que abrió el camino Para que todos puedan pasar Pero al querer entrar todos al mismo tiempo Se van a matar Coba Montana Mark Big El Jefe Records A los Fokke Music Cha El Mejor El Mejor